Sí, cierto Sí Que ya no se vaya con nosotros Sí, ya pasó Le chupó los pezones A Agustín Que es el novio Bueno, el prometido Bueno, el que anda saliendo con gala ¿Qué es eso? ¿Qué clase de amiga es esa, no? ¿Ustedes qué opinan, amigos? Si ustedes están saliendo con un chavo Y tienen una amiga como Brigitte Y de repente Brigitte le chupa los pezones A ese chavo con el que están saliendo ¿Qué es eso? ¿Qué opinan ustedes? Porque aparte Tache para brillar Estaba con ¡Gracias!